¡Ah, mira! Bueno, a ver, vamos a ver el... ¿Keiko? ¿Keiko? Keiko Que acaban de poner guapo Yo no... No sé si se está grabando Soy una papa para esto Pero bueno, espero Ah, Blanquín también Dice Alfonso que se llama Blanquín Ay, este estaba Como el... El puerquito que se revuelca A las estas Los limpiadores, agácháselos Ay, hasta brilla tú Sí, no te digo mal Bueno, hoy le tocó baño a Keiko Le tocó bañito y creo que quedó muy bonito Porque también las llantas se las lavó Con más conciencia Mi mamá... Mi mamá me ayudó, de hecho Me ayudó a... Porque le dije Oye, ma, este... ¿Cómo lo ves? Dice, no, aquí hazle aquí, allá, allá Y ahí está Y ahora sí Sacamos creo que todas las malas vibras Del... Del Blanquín Bájale los limpiadores Bueno, no sé si se está grabando Pero ahorita que le quite el dedo Lo veré ¿Está sonando el teléfono de la casa, Alfonso? No sé No Ah Y ya sudé la gota gorda Ya Pero está bien Vale, valió la pena Ya también se sacó la mala vibra Él con el sudor Qué bonito Eh, quedó guapo, quedó guapo Y como también...